Bien, y todavía permanece prófugo Alejandro Vizcardi, el otro que estaba corriendo picadas de noche a más de 200 kilómetros por hora. ¿Qué se sabe? ¿Dónde lo buscan? ¿Hay un rastro de él, este Gabriel? Todavía no, Juan. Lo que se sabe es que su defensa pidió una eximisión de prisión. Ahora tiene que resolver la justicia, si hace buen lugar o no. Lo cierto es que hoy encontraron la camioneta que utilizó Vizcardi para la picada y el automóvil Porsche que usaba el otro detenido, Radatik, que fue detenido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en Nordelta. Las novedades son esas, que se avanzó bastante en la investigación. La semana pasada todo el mundo se preguntaba por qué no estaban llamados a declaración indagatoria o con pedido de captura a estas personas, a pesar de la denuncia que había de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el fiscal Gonzalo Viña del Ministerio Público Porteño entre el viernes y hoy pidió las detenciones de los sospechosos. Bueno, ¿se sabe, Gabriel, si estas dos personas tienen una amistad? Es decir, ¿o era la primera noche que se encontraban a correr una picada? Eso todavía está siendo investigado por los detectives judiciales. Están viendo si eran solo, como decimos Juan, a una amistad de largo tiempo o por estas cuestiones de las picadas y subir los videos a las redes sociales o si la reacción era previa. Bien. El que está detenido, Radatik, va a seguir detenido, ¿no? Va a seguir detenido a pedido del fiscal Gonzalo Viña, que él dijo que en libertad podía entorpecer la investigación. El juez, Pablo Casas, hizo el lugar y dijo que mientras continúa este momento de la pesquisa es conveniente que siga detenido porque dice que en libertad podría entorpecer la investigación. Bueno, sé que por ahora no hay puerta giratoria, no van a salir rápidamente. Por lo menos el que está detenido. ¿Estos son los autos que fueron secuestrados, Gabriel? Sí, fueron secuestrados hoy, seguramente para hacer distintos peritajes que la justicia considere necesario. Fueron encontrados en una playa de estacionamiento de Palermo y en la calle en Caballito. Bien. Vamos a comunicarnos ya con nuestro móvil. Ignacio Grimaldi está con el abogado del prófugo. Ignacio, contanos. Buenas noches, Juan. Sí, estamos con Francisco Neto. Él es el abogado defensor de Alejandro Vizcardi. Uno de los dos que conducían por la 9 de julio con exceso de velocidad. En realidad, recordemos, Raditech se encuentra en prisión preventiva. Y Vizcardi tiene pedido de captura, todavía no se encuentra en prisión. ¿Usted, doctor, pudo hablar con su defendido? ¿Podríamos decir que está prófugo? Bueno, el término prófugo no es el término exacto al que tenemos que referirnos. Porque hoy mi defendido me designó a mí como defensor. Lamentablemente, por un capricho, diría yo, del fiscal, no pude aceptar el cargo de defensor. Con lo cual, mañana me voy a personar nuevamente con el padre para cumplir con el capricho, insisto, de la fiscalía. Que pueda ratificar la firma y poder ser yo designado defensor. Y hoy vamos a presentar una eximisión de prisión. Y me gustaría hacer algunas precisiones al respecto. Porque se habla de que encontraron la camioneta, que una pesquisa y que no sé cuántas cosas más. Lo cierto es que si la cámara lo puede tomar, tengo el escrito en la mano que presentamos hoy. Donde se lee que, como muestra de la buena voluntad de mi cliente respecto de la pesquisa, se denuncia que a la fecha la camioneta Dodge Ram, puse 150, pero es 1500, dominio OBD 704, se encuentra en la puerta del domicilio de calle Cenillos 77, donde podrá ser secuestrada cuando el señor fiscal lo disponga. Se levantó un acta, hoy cuando estuve en la fiscalía, y señalé yo que me llegó la noticia de que no estaba en Cenillosa, porque no había lugar para estacionar, y fue ubicada en Doblas 92, que es donde se encontró la camioneta. Así que no diría que está profundo. Estamos esperando lo que mi cliente y esta defensa hizo, es presentarse y solicitar que se cumplan ni más ni menos con las garantías constitucionales que mi asistido tiene, que es transitar el proceso en libertad, máxime, teniendo en cuenta que es altamente probable que de recaer una condena, luego de que se demuestren todos los extremos de la conducta típica y de la participación de mi asistido en el hecho, la misma sea de ejecución condicional. Juan Gabriel, Francisco Neto los escucha. Sí, doctor, ¿Neto, su defendido iba manejando esa noche el auto? Justamente la pesquisa tiende a demostrar eso, y no es mi función desafirmarlo ni negarlo. ¿Usted no lo sabe? Es defenderlo. Mire, la verdad que, por más que lo sepa, no se lo puedo decir porque yo debo guardar el secreto profesional. ¿Pero cuál es el secreto? Si él no manejaba, ¿por qué está prófugo? No, primero que no está prófugo, y segundo que no se trata de cuál es el secreto. A mí lo que mi asistido me cuenta, me lo cuenta en una relación cliente-abogado. Y yo no puedo andar contando por todos lados lo que pasa. Lo que yo voy a hacer es volcarlo en la causa, y luego de haberlo volcado en la causa, con mucho gusto les voy a contar cuál es la versión de mi asistido. Pero primero, por una cuestión de seriedad, me parece que la defensa es judicial antes que mediática, y realmente me gustaría primero volcarlo en la causa, y después sí, explicar por qué dijimos tal o cual cosa, o por qué pasó tal o cual cosa. Igual, si él lo manejaba, es muy fácil. No manejaba y punto, se dice dónde estaba y manejaba otro. Bueno, o sea que... Todo parece fácil viéndolo de afuera, pero viéndolo de adentro, hay ciertos ritualismos que existen, por eso existe un procedimiento penal, y son ritualismos que hay que cumplir, y yo estoy acá en procura del mejor interés de mi asistido, y no de satisfacer intereses de comunicación, que entiendo que a usted me parezca perfecto lo que satisfagan, pero la realidad es que, por el momento, voy a guardar el secreto profesional respecto de ese punto. Doctor, y de la imputación que hace el fiscal Viñas, ¿qué tiene para decir? Si su defendido se confirma que manejaba, ¿puso en riesgo la vida de terceras personas? Bueno, eso es un elemento típico, típico me refiero a que es un elemento que comprende la conducta delictiva y que eventualmente el fiscal deberá demostrarlo. A ver, no toda persona que circula en exceso de velocidad por una avenida, una calle o una autopista, se encuentra su conducta comprendida en los extremos del artículo 193 vía del Código Penal. Puede ser una simple falta de tránsito, más o menos grave, pero una falta de tránsito. Para que concurran, mejor dicho, para que esa conducta se encuentre subsumida dentro de lo que es la figura de, llamada popularmente, conducción temeraria, se deben dar tres requisitos. Esto es, que haya tomado parte de una competencia de velocidad o de destreza, que se haya puesto en peligro la vida o integridad física de terceras personas y que la carrera no haya sido autorizada. Entonces, justamente, lo que usted me pregunta es lo que el fiscal va a tener que demostrar, la existencia de un peligro concreto, no abstracto. Es decir, se puso en peligro a A, B y a C. No se puso en peligro a los individuos que circulaban por. Entonces, eso es justamente lo que el fiscal va a tener que demostrarnos a nosotros y lo que nosotros intentaremos demostrar, si pasó o no. Pero las imágenes subidas a distintas redes sociales, ¿no son contundentes con la velocidad y la peligrosidad que circulaban estos dos automovilistas, sean o no su defendido? Contundentes a juicio de quién, depende. Habría que verlas y habría que compararlas con las demás pruebas sobrantes. A juicio del sentido común, 200 kilómetros por hora en la 9 de julio, quiero pensar que usted tiene el sentido común para pensar... Bueno, quiero pensar que usted tiene el sentido común para creer que ejerce la profesión sabiendo que esa velocidad en la 9 de julio no está bien. Yo ejerzo la profesión para defender los intereses de la gente que confía su libertad en mis manos. ¿Y el sentido común de quién? Esto trasciende mi sentido común, como dice el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos, y acá no estamos para aplicar el sentido común, acá estamos para aplicar algo que se llama Constitución Nacional, Código de Procedimientos Penal y Código Penal. Y ese es mi mundo y dentro de eso yo me manejo. Y después veremos qué dice la causa y las interpretaremos conforme la prueba que haya reunida, se interpretará conforme la regla de la sana crítica racional, que tiene que ver con las reglas de la lógica y la experiencia empírica. En base a eso, el señor juez determinará, una vez oiga la fiscalía y una vez oiga la defensa, si mi asistido participó, si no participó, si eso fue una picada, porque como le digo, hay que demostrar que se tomó parte en una competencia de velocidad. Lo que es una competencia de velocidad, amén de lo que diga el sentido común, tiene ciertas características muy puntuales. El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ha mencionado varias, pero dos de ellas muy características. Una es el incumplimiento de las señales de tránsito y otra es que haya habido intentos de sobrepaso. No es posible soslayar que, hablando del video que se ve en internet, nunca pasaron un semáforo en rojo. Bueno, entonces, ¿está mal lo que se hizo en ese video? ¿Está mal? Sí, está mal. Ahora, de allá que sea mi asistido y de allá que eso sea un delito, hay un abismo y justamente lo que va a rellenar ese abismo y iluminarnos con la certeza para determinarlo, es la investigación penal que está en curso. Bien. ¿Se conocen ellos de antes? La verdad que no podría responderle esa pregunta porque no se lo he preguntado. Entiendo que no tiene demasiado que ver a los efectos ni de probar el hecho ni de determinar la pena y la verdad que no lo he conversado con él. La última. Doctor, si rechazan el pedido de eximisión de prisión, ¿piensa que su defendido va a correr la misma situación que el otro imputado? ¿Le dictarían la prisión preventiva mientras se continúa con el expediente? Mire, lo que está pasando con el otro imputado, al cual yo me refiero de forma muy sucinta porque quiero ser respetuoso de mi colega y del trabajo que está haciendo, es una aberración jurídica. Y le explico por qué. Por una simple cuestión, y acá si se me permite, porque recién lo denosté, ahora lo voy a usar, pero si se me permite voy a usar el término sentido común. Por una simple cuestión de sentido común. De recaer condena en este caso, siendo que ninguno tiene antecedentes, es muy probable que esa condena sea de ejecución condicional. Es decir, que cumplan X cantidad de años en suspenso, en libertad. Ahora, usted fíjese el absurdo que se provoca. Mientras este chico que está hoy detenido es inocente, porque goza del estado de inocencia, está detenido. Se va a dar el absurdo que de ser condenado va a salir en libertad. Y vamos a tener un culpable, con pena de ejecución en suspenso, de serlo, en libertad. Y mientras fue inocente, detenido. O sea, un total absurdo que va contra las reglas del derecho y contra las reglas, diría yo, si se me permite el término, de la lógica misma. Entonces, la verdad que espero que no corra la misma suerte. Y por esta parte, vamos a hacer lo imposible para demostrar que la situación es contraria a derecho. Bien, gracias por atendernos, doctor. Ignacio. No, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Bueno, seguiremos con el tema. Obviamente, yo simplemente quiero recordar la cantidad de dramas familiares que conocemos a diario. Hay que recordar nada menos que a las mares del dolor que han prohibido a sus hijos por gente que con total impunidad maneja a cualquier velocidad por la ciudad y terminan arrasando con familias enteras. Esta conducta que vemos que ellos mismos subieron, eso no es el que manejaba, es el caso previo a los dramas que siempre después escuchamos en los medios de comunicación. Volvemos con el tema más tarde, Gabriel. Buenas noches.